Siempre que un tráiler me dejó un mal sabor de boca y expreso mi opinión crítica al respecto, lo que más quiero en el fondo es que me calle en la boca presentándome algo que inesperadamente termine disfrutando. Sorprendente, pero sí, fue una buena experiencia y estoy feliz de que esta película exista, pero antes de explicar a detalle por qué tengo esa opinión, analicemos un poco la raíz de la trama. Nuestro protagonista es Tim, un joven vendedor de seguros con el sueño frustrado de querer ser entrenador Pokémon. Su padre era un investigador que recientemente terminó su vida debido a un accidente automovilístico, hecho que vemos varias veces a lo largo de la película. Esto es algo que no sé cómo no había considerado bien antes de ver la película, el que uno de los datos importantes sería eso, la pérdida de alguien cercano. Aunque Tim tenía un resentimiento a él, era obvio que en una película familiar lo menos que se pueda hacer es que uno de los arcos sea el arreglar eso. No es spoiler, es algo obvio. Como vimos en el tráiler, el protagonista se encuentra con Pikachu, quien era el Pokémon acompañante de su padre, del cual después empiezan a investigar su desaparición. Obvio el lugar más cercano a donde investigar es donde ya te encuentras, y este lugar es Rime City, lugar donde se encontraba mi factor favorito de la película, la interacción entre los Pokémon y una urbe super poblada. Me refiero en tanto al entorno como Mankees trepándose en postes o interactuando con humanos como también Mankees intentando hacer cositas malas a Tim. Recuerdo bien la escena en el mercado en el que puedes ver tus Pokémon ayudando con sus poderes a los humanos, algo así como los electrodomésticos con los pica piedras, que como carecían de electricidad más bien serían dinodomésticos o algo así, no sé. Eventualmente las cosas se van poniendo más rebuscadas pero fáciles de seguir, al menos para niños con un cerebro ya desarrollado, o bien cualquier miembro de la familia, aun si nunca fueron fans de Pokémon. Sí, incluso si eres la misma persona que prohibió a su hijo ver la caricatura por rumores de inclinación a cierto culto, sí, incluso tú puedes entender y disfrutar, lo cual me parece espectacular. Como decía, las cosas se van poniendo densas con varios temas sobre delincuencia, lo cual es obvio cuando piensas que es una película sobre investigación policiaca, pero se nubla en un principio pensando, oh, es una película de Pokémon, ¿qué es lo peor que podría pasar? Peleas clandestinas, modificación genética, privación de libertad, bandas callejeras, corrupción de prensa, todo esto en tu película familiar a disfrutar. En serio, aun con esos temas lo más feo para mí sigue siendo el diseño de los Pokémon, pero aun así ya no me afectó tanto. No sé si es por el hecho que me acostumbré, o intenté ignorarlo, o porque parecía el proyector del cine estaba mal enfocado y todo se veía ligeramente borroso. Bueno, eso me merezco por ir a esa franquicia. No diré nombres. Volviendo a la película, hay varias dudas interesantes que quitan fuerza a esta trama. Dudas que sé, la mayoría se quejarán de que les preste atención porque es una película familiar y en la lógica de ellos eso les da el pase a ser mala o algo así. También sé que es fantasía, pero cuando haces fantasía también tu universo creado sigue ciertas reglas coherentes entre sí. Estás poniendo un entorno semifuturista, con la inclusión de seres con poderes elementales, pero eso no te excusa de cómo son demasiadas situaciones salvadas por la campana. Es aceptable una o dos veces, pero aquí sucede a cada rato. Tienen cerca el Pokémon exacto y la situación perfecta para que en el último segundo se puedan salvar. De acuerdo, señor escritor. Puede ser posible, pero se siente muy barato. Al menos tenemos al villano caricaturesco cliché bastante cómico que hablando de ello, spoiler alert, ve al tiempo en pantalla si quieres evitar saber cosas importantes de la trama si no has visto la película. Listo. El villano real quizás no es tan predecible como el hecho de quien realmente es Pikachu. Esto es más que nada por el hecho de, repito, volver a engañarte con que estás viendo una película de Pokémon. Así que no es tan raro pensar y aceptar un villano así de caricaturesco. Pero por suerte metieron ese twist y toda esa revolución genética que da un asunto de gran escala. Transformar físicamente a una ciudad entera sin su consentimiento. Wow. Y por cierto, muy buen uso de Ditto y los poderes de Mewtwo, los cuales fueron muy específicos haciendo que Pikachu solo pueda hablar con su hijo. Supongo que era parte de su plan a prueba de fallos, cosas que solo un Pokémon con IQ de 5000 puede hacer. Está bien el padre, por favor. Después de todo la aventura que se aventó y salvarte la vida arriesgando la suya, lo único que le quieres dar a tu niña es un boleto de regreso a casa. Me da risa que eso fuera siquiera una opción en tu mente. En serio, nos reímos de eso un buen rato después de la función. Fin del spoiler. Concluyendo, es una película familiar bastante divertida e incluso entendible para aquellos no inmersos en el universo. Quizás sí fue la manera correcta de traer de vuelta Pokémon a la pantalla grande, puesto que estoy seguro que mis padres definitivamente habrían dicho que no a una película basada en el anime y mucho menos a una completamente animada. Entonces, desde el punto de vista corporativo e incluso creativo, fue una victoria aunque con ciertos fallos que se nublan bajo la sorpresa que ahora todos tenemos por presenciar una película basada en videojuegos que es buena. Esto es muy importante. Es de prioridad que Hollywood aprenda cómo hacer adaptaciones buenas basadas en videojuegos. Y estoy seguro que después de la recepción que logró Detective Pikachu, al menos una, espero, tomará nota. 7 de 10. Hey, gracias por ver esta Kavi Review. Si fue de tu agrado, no olvides dar tu like y dejar tus sugerencias para próximos episodios. También me gustaría saber tu opinión respecto a la película en los comentarios. Eso nunca está de más. Soy Kavifax y hasta la próxima. Chaito.